¿Qué oye, Miquel? Eduardo, muy buenas tardes a ti, a todos en la mesa y a tu público. Oye, fueron muy buenas las noticias de ayer. ¿A qué se debe este repunte en el número de empleos formales que se están generando en nuestro país? Pues mira, yo me iría al dato que tú dices. La administración, 2.8, un poco más de 2.8 millones de empleos en esta administración, que tiene que ver con esfuerzos que se generaron desde el principio de la propia administración, la reforma laboral, medidas administrativas para promover la formalización y esfuerzos de auditoría, tanto del SAT como del propio INSS. Lo que te quiero decir es que en este periodo, contando ya lo que llevamos de 2017, ha habido 16 meses donde se han roto récords propiamente de que se lleva registro. Y dos de cada cinco empleos que se han generado o registrado en este siglo, se han generado en esta administración, en la del presidente Peña Nieto. Hubo flexibilidades para contratar la reforma laboral. Eso tiene que ver con que se haya registrado más empleo formal solamente en el 2016, que fue un muy buen año de empleo, hablando ya del millón de empleos. El año pasado, a la altura de noviembre, se llegó al millón de empleos. Y en diciembre, como en todos los diciembres, se robó más o menos por ahí de 780 mil empleos. Pero decirte que hay otro dato muy significativo que tampoco se había dado en periodos anteriores de tiempo. Está creciendo el empleo anual al doble de lo que crece el propio Producto Interno Bruto, que está creciendo 4.4% anual. Lo que sugiere también que, además de la formalización por la reforma laboral, ha habido buena revisión de las bases, tanto de la base del impuesto sobre la renta como la de la cuota. ¿A qué voy? A que muchas veces, cuando no teníamos una base de datos conjunta con el SAT, se registraba a un empleado en el INSS con una menor cuota de lo que se le pagaba el impuesto sobre la renta y sobre lo que se deducía. Solamente en el 2016 tuvimos una recaudación adicional de 8.400 millones de pesos más o menos, de los cuales 4.000 fue por ese tipo de auditorías. ¿Y por qué las hicimos y las seguiremos haciendo? Porque cuando ocurre ese fenómeno de asimetría en las dos bases, lo que se pierde es ahorro para el retiro del trabajador. Y esos 4.000 millones, en su mayoría, se fueron a las Afores. Entonces, ha sido realmente un periodo sorprendente. Entonces, 4 años, 7 meses, se ha más que duplicado a estas alturas lo que se generó en la administración anterior. Es ya a estas alturas el sexenio, que no es sexenio todavía, donde más empleo se ha creado comparado con sexenios que ya terminaron. El más alto fue, en su término, el del presidente Sevillo, con 2.4 millones. Ahora, ¿entra en juego el acuerdo que hubo laboral a fines del sexenio pasado? ¿Entran en juego las reformas estructurales? ¿Todo esto ayuda a generar tantos empleos? Porque, entiendo, mucha gente está dejando la informalidad, pero seguimos peleando contra el azote de la informalidad, ¿no? Seis de cada diez empleos, según los cálculos del OV, siguen siendo informales. Sin duda, todo esto ayuda. Y qué bueno que tomas otro indicador. Porque antes de las reformas estructurales, la informalidad no solamente seguía subiendo, sino no se había podido controlar a la baja. A partir de esta administración, la informalidad ha bajado de 62% a 57%, lo que reporta incluso el propio Inés. Y hay otro indicador, la tasa de desocupación, que está en niveles récords en el último trimestre, se reportó en 3.5. Entonces, sí podemos ver una correlación entre lo legislativo. La reforma energética de aquí al 2020 se negará a 2.5 millones de empleos por sí misma. ¿Solamente en el sector energético? Solamente en el sector energético por sí mismo. Claro, y ayer amanecimos también con la noticia de que la italiana Eni, acá descubría cimientos de 1.500 millones de barriles, y otra empresa inglesa chiquita que también está en México, encontró otros 1.500 millones de barriles. Estamos hablando de 3.000 millones de barriles nuevos anunciados ayer. Si tú sacas una tasa de, por ejemplo, en Pemex, para sacar un barril, más o menos necesitabas 8 empleados. Ponto que esto sea un poco más bajo por la privatización y por... Y son más eficientes. Por ser más eficientes, pero digamos que una tasa en el mundo buena será de 3 por cada barril. Imagínate. Entonces, imagínate la multiplicación, y esto sin duda genera empleos de mejor salario. Hoy también se ha recuperado el salario base de cotización, que es un dato también positivo, porque entre el 97 y el 2012, por ahí, no se había recuperado el salario base. Se ha recuperado ya más o menos 5 puntos porcentuales en términos reales. Solamente en este año ha pasado de 4.1 salarios mínimos a 4.3 salarios mínimos, lo que implica también la recuperación del salario y ver hacia adelante también que el ritmo de la economía sin duda crecerá y esperemos ya que pueda empatar pronto con la generación del empleo. Pero seguimos viendo este fenómeno de 2 a 1 y vemos, pues, estados muy relevantes que están creciendo a dos dígitos, California Sur, Quintana Roo, una franja de estados manufactureros que crece del 5 al 8%. Bueno, en el norte del país está creciendo al 6, 7%, como si fuera China. Sí, 6, 7%. Imagínate donde la industria es más compleja, está mejor diversificada. Estados como San Luis Potosí, Tlaxcala, Querétaro, están creciendo entre 8.1 y 8.4. Esto está asociado a la manufactura y la exportación agropecuaria también, que es el área de la economía, el sector económico que más crece en empleo. Está creciendo 7.6% el empleo en lo agropecuario. Sí, es increíble. Bueno, el agropecuario, yo comentaba antier, o no sé cuándo, el agropecuario se convirtió en el principal generador de divisas de este país. Es correcto. Es increíble. Además, se han multiplicado por varios enteros los precios de los productos como el aguacate, como las propias berries, los frutos rojos. Estamos viendo que las empresas, también las empresas que exportan tarde, están generando crecimientos muy relevantes. Muy bien, pues Miguel, son buenas noticias. Gracias por aclararnos tantas cosas, y nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Miquel Arriola, Peñalosa, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.